Tuve un mal presentimiento Aquí de mi pecho Cuando dijiste muy en serio Quiero platicar contigo No te quiero volver a ver Discúlpame, ya no vengas más Porque mi familia se molesta Y sabes que tengo mi querer Bueno, está bien Disculpa si te molesté Si solo somos amigos Pues nunca te forcé Y nunca te obligué A algo malo que quisiera hacer Adiós Para siempre Adiós Adiós Para siempre Hasta tu amistad Me quitaste Pensaste que era pretexto Para que yo pudiera volver No te preocupes No Entiendo muy bien Porque sabes que soy un hombre Que tiene comprensión Adiós Y que no te guarda Siempre Siempre Amor